La palabra del diputado Petri. Diputado de Iglesias, gracias por interpretar el reglamento, pese a que para usted está no es una asesión. Mire, señora Presidenta, yo no soy de hacer cuestiones de privilegio, pero le quiero hacer una cuestión de privilegio a usted, porque usted tiene que manejar el debate con ecuanimidad, y no lo ha hecho, porque me cortó en el uso de la palabra, no respetando los tiempos que había dado al orador que me antecedió en el uso de la palabra. No solamente respetó mis tiempos, señora Presidenta, sino que me cortó el micrófono, y esto habla a las claras y justifica nuestra oposición a estas sesiones mixtas que son una teatralización, que no se le respeta a los diputados el hacer uso de la palabra. Por eso nosotros creemos que es imprescindible volver a las sesiones presenciales, porque nos están amordazando, señora Presidenta, porque nos están muteando. Por eso queremos volver a las sesiones presenciales, porque usted acaba de mutearme y no me dio el derecho a expresarme con total libertad en mi discurso. Es una ley muy importante que esperan los sectores. ¿Diputados pueden hacer silencio? Es una ley muy importante que están esperando los sectores, y es una muy mala ley que no va a ayudar en nada, señora Presidenta. Y lo mínimo que podemos hacer desde nuestras bancas de la oposición es advertirlo. Y lo que le pedimos a usted como Presidenta es que maneje el debate con ecuanimidad. Que no sea arbitraria, que no le dé más minutos a los oficialistas y le corte la palabra a los opositores porque no le gusta lo que le dicen. Ese es el problema de este gobierno, señora Presidenta. No le gusta lo que le dicen y al que no le gusta directamente lo amordazan, lo censuran o lo persiguen, señora Presidenta. Yo le pido, por favor, que cuando le toque ejercer la presidencia, al menos no incline la cancha y la ejerza con ecuanimidad, sea que hablen opositores o sea que hablen oficialistas. Gracias, diputado. Pasa la Comisión de Asuntos Constitucionales. Gracias.